¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca se puede saber de qué lado de la ley te tocara un día vivir! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, muy bien, bofordeo afectivo! ¡Muy bien, muy bien, muy tres en el paraíso! Dueños de sus propios sueños La salvación por fascículos No me espantes los marranos, déjalos crecer No me espantes los marranos, cada uno a su jaula Caridoscopio emocional Apoyado en la quimera La miopía sotaniva Nunca se puede saber De qué lado de la ley Te tocaron de a vivir Aquí ya nadie es inocente 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 ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.